Yo soy Erick García, bueno, yo soy editor y postproductor, llevo ocho años trabajando en el medio, con varios videoclip, documentales, bueno, aquí estoy trabajando en un concierto especial que dio Cubano en la red, un proyecto que bueno, que empezó después de hace seis meses, que nos conocimos haciendo un documental a los carnavales de Santiago, y ahora estamos envueltos en este proyecto muy interesante, que es un poco el resumen de la carrera de Osmel y Cubano en la red. Este concierto que verán, Osmel lo editó junto conmigo, así que espero que lo disfruten.